Me llamó el ingeniero Héctor J. Ten, que busquen el solar, que va a donar la casa de Barahona. ¡Madre mía! ¡Que me fueron ellos! ¡Madre mía! ¡Que me fue a Audrey! ¡Bueno, Héctor Ten! ¿Cómo ves? ¡Para el entrenador de Audrey! En medio del teteo, miren lo que es. Hombre, ahí lo que es un grupo de papás irresponsables, porque aquí nosotros tenemos que hablar las cosas como son, que todas las autoridades, todas las autoridades, todas las autoridades, la gente tiene que asumir sus responsabilidades. Porque no se sienta con sus hijos. Porque también hay muchos hijos que dicen, voy para tal sitio y se desvían para... Pide permiso, mucha gente pide permiso para hacer un evento y no te dice lo que va a pasar en el evento. Audrey, oye la noticia, Audrey, echa para acá, ven, echa para acá, oye la noticia. Miren qué buen final tenemos, tío. El ingeniero Héctor J. Tío Astacio hizo esta gestión. Y el ingeniero Héctor J. Ten dice que busquen el solar, que él va a donar el... Héctor J. Ten. Entrenador, acérquese, acérquese, entrenador. ¿Dónde está el entrenador? Acérquese, entrenador. Buena noticia para aquí. Ahora lo que nos queda es buscar el solar. El ingeniero Héctor J. Ten va a donar la casa. Hacer la casa. Qué bueno. Que ni siquiera necesitamos que sea el MIBEN ni una institución pública. Que todo el tiempo la gente se involucre. ¿Tú sabes lo que hace falta en este país? Un Cristóbal Marte para gimnasia. Eso es lo que hace falta también. Ahí sí. Eso es lo que hace falta. No, para un Cristóbal Marte para el balonceto también. Y para el balonceto también. Y para el béisbol, que no hizo falta. Ay, sí, que no me hagan la pelota. Oye, vergüenza yo sentí con el equipo de béisbol de aquí. Qué dolor de cabeza. ¿Tú sabes lo que es el equipo dominicano de fútbol, que no es el deporte rey, aunque va por ahí. Yo creo que fue el más digno del equipo de pelota de aquí. Que no me hagan a Cristóbal Marte, ministro de deporte. Tampoco. Porque él que está ahí no hace absolutamente nada. Bien. El terreno, la alcaldía de Barahona. ¿Quién es el alcalde de Barahona? Milton Fernández. Milton Fernández, póngase en esto. La casa la vamos a hacer y ni siquiera con recursos del gobierno. Alcalde de Barahona. Así es. Héctor J. Ten. Héctor J. Ten. El senador de Barahona también, el senador de Barahona. O el senador. ¿Quién es el senador de Barahona? José del Castillo. José del Castillo. José del Castillo. Con el momento. José del Castillo. Del PLD. Ah, no. José del Castillo, un buen tipo. Una buena persona. Un buen tipo. Además, su padre viene de casta. Además, el barrilito puede funcionar. Espera, tenor, espera. Por amor, a ver. No, mi tura. José, ayúdanos a conseguir un terreno que la casa la vamos a hacer. La vamos a hacer la casa. En conjunto, cada quien pone un poquito y así es que se logran las cosas. O sea, recuerden lo que les dije de Japón. Progresaron porque trabajan en colectivo, no en individual. Que Dios los bendiga. Mañana hablo de la comunidad. Felicidades para ti. El entrenador de audio ya va a tener su casa. Va a tener su casa, hermano. Grandes dominicanos ustedes. Con ustedes nos vamos. Mañana. Dios mediante. Dios mediante.